Un aumento de 1,3 puntos porcentuales mostró la tasa de desempleo del trimestre móvil de diciembre de 2023-febrero de 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, alcanzando a 8,9% en comparación a igual periodo del año anterior en que la tasa de cesantía fue de 7,6%. Con respecto al periodo inmediatamente anterior en que fue de 9,1%, la tasa de desocupación regional mostró un descenso de 0,2 puntos porcentuales respecto del informe del mes pasado. El ascenso anual de la población ocupada fue incidido por actividades de salud, servicios administrativos y de apoyo y comunicaciones, mientras que en la categoría ocupacional incidieron los ascensos de personas asalariadas informales y personas trabajadoras por cuenta propia. Por otra parte, la tasa de ocupación informal se situó en un 31,1%, es decir, 2,7 puntos porcentuales mayor que hace 12 meses. Asimismo, las personas ocupadas informales en la región aumentaron en un 11,9%, incidido por mujeres con un 12,4%, por hombres con un 11,5% y por las personas asalariadas informales con un 18,8%. En relación al desempleo femenino en la región, este llegó a un 8,9%, lo que implicó un aumento en los últimos 12 meses de 1,3 puntos porcentuales, mientras que la desocupación masculina fue de un 8,8%, mostrando una variación al ascenso de 2,3 puntos porcentuales en comparación a igual medición del año pasado. De acuerdo al informe del INE, la tasa de desocupación regional estuvo por sobre promedio nacional que llegó a 8,5% en este trimestre móvil, diciembre de 2023, febrero de 2024, representando un nuevo incremento anual consecutivo de desempleo que se registra en nuestro país en comparación a igual periodo del año anterior. Gracias.